hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece el futbolista de turquía hamet khalik jugador del conyasport que sabe que perdió la vida cubando su auto se despidó tenía 27 años y fue parte del plantel de que jugó a la eurocopa del 2016 lamentablemente tuvo un gran fuerte impacto en su auto perdiendo la vida el día de hoy martes en un terrible accidente de tránsito cuando perdió el control de su coche en la carretera entre ankara y nigde según indicó la prensa turca él viajaba solo en su auto y el futbolista murió en el acto a pesar de la llegada de los servicios médicos para socorrerlo el automóvil había habría volcado una vez que se salió de la carretera una vez que se confirmó la muerte del defensor el club donde se desempeñaba emitió un comunicado en sus redes sociales que dice estamos profundamente entristecidos por la pérdida de amed khalik quien se ha ganado el cariño de nuestra afición y de nuestra ciudad desde el primer día que llegó nuestras condolencias para todos especialmente para la familia de nuestro futbolista dijo el conyasport club al que jugador arribó en el 2020 para jugar la superliga turca tras su paso por la galaxia saharaya amigo noticia nosotros expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos se sabe que entre 2015 y 2017 khalik disputó 8 partidos con la selección mayor de su país luego de haber jugado en los equipos juveniles de turquía en 2016 se sabe que fue también convocado para ser parte del plantel que hubo la eurocopa yo soy enterate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo